Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, de a tu lado feliz cantaré Madre, una flor, una flor con espinas que sería Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner La, 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 la... La, 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 la... La 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 ¡Gracias!